Hola amigos, buenos días. Es nuestro último día en Puebla y nos falta todavía comer algunas comidas tradicionales de aquí. Como chile nogada, chile nogada, mole. Vamos a ver, es una fondita de comida poblana, típica poblana. Entonces yo creo que ahí podemos encontrar más variedad. Vamos, vamos. Y después de almorzar, ahora de hecho son ya las 12 de la tarde, ya no es almorzar, es comer. Vamos a ir al mercado de artesanías que se llama el Parian, ¿verdad? Parian, mercado Parian. Mercado Parian, entonces ahí vamos a comprar algunos recuerdos de aquí, artesanías y creo que ya sería todo por ahí. Sí, vamos a subir para hacer un tour, ¿no? Sí, vamos. Porque ellos creo que nos van a llevar más detalles donde no conocimos. Primero almorzamos. Después subimos al autobús turista. A mi hermano le encanta Puebla, de hecho. Como el primer día estaba muy nubulado, por eso no podíamos disfrutar el color de Puebla. Pero ayer y hoy, no sé, encontramos un clima súper bueno, muy soleado. Y como está soleado, el color se ve más así, más coloroso. ¿Cuánto cuesta por persona? Cien pesos por persona. Bueno, gracias. Cien pesos por persona o mejor vamos caminando, ¿no? ¿Cómo ves? Está bien. Ya estamos llegando aquí a la fondita de comida típica poblana. Vamos a ver qué pedimos para comer. Mira, parece que aquí también venden... Ah, aquí también hay que comprarme. Ah, ¿no es aquí? ¿No es aquí? Parián Market. Sí, mira, está el Parián. ¿Dónde? Ahí, ahí dice en la esquina. Ah, entonces aquí es Parián. Oh, ella va a ver Parián Mercado. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Verdad? ¿No es genial? Oye, es súper lindo. ¿Qué es el Parián del Espíritu? Es súper cariño, ¿no? Oye, vamos a ver el parián. ¿El parián, es súper bien? ¿Qué es el Parián, ¿no? ¿Has un parián? ¡No, no, no! Es súper cariño. Aquí, aquí está el parián. No, no tiene chariño, no. ¿Le quedó si lo llevo a comer? Aún conseguirse que venga a México. Vejeme, aquí hay un molé también. Yo voy a pedir molé. ¿Puedo pedir un chile nogueda? Sí, un chile nogueda, molé, y adobo. Adobo? Sí. Esto es el mesquite de la República del Fantasy del Recuerdo de México. Este es el color de roca. Hay roca sin tierra y hay carne. No, esta está tanica y no tengo tiempo, ¿cómo puedo comer? Este es tan bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama? Es un saludo. Es un saludo. Es muy dulce. Pero el saludo es muy dulce. Es decir que es el mexicano de los huevos. Es un color verde, verde, verde y verde. Es un mexicano de los huevos. Es un saludo. Es un saludo para el invierno. ¿Qué es lo que se llama? Es un saludo. ¡Vamos a comer. Es un saludo. ¡Pues hermoso! ¿Qué es. ¿No? ¿Qué es lo que haces enочinde? ¡Vamos a ver con la leche y moran! ¡Esto es un saludo! Las vacaciones en los huevos tienen un aminoácido. Un poco de meseco. El molé es muy antiguo. Aquí hay un poco de meseco. Chocó, 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 chocó. Chocó, chocó. Chocó, chocó, chocó. Chocó, chocó. ¿Es realmente chocó? Chocó, chocó? Chocó, chocó, chocó. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí. Hibosh. Ah, es bueno. Me gusta mucho. Es muy bueno. Es que es muy bueno. Es que es un marido. Esto es que es un marido de tortillas. Esto es todo muy bueno. Es que es bueno. Es que es muy bueno. Amor, ¿qué no le ha gustado a tu hermano? Pues mole. ¿Sólo en mole? Dice que no es tarifo, dice que él no sabe qué sabe. Sí, sí, sí. Es algo extraño. ¿Qué comemos para ir? Paté. Come, hijo, come. Hicieron con salto de tomate. Qué rico está. ¿Cómo sabe tu hermano que se agarra así? ¿Cómo sabe? ¿Dolera mexicano? 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 Espresso. Ah, ¿para espresso? Mira, aquí es espresso. ¿Quieres? Para ti. Para Hansol. ¿C contents de esta semana? No sé. Pero hombre, un café Yo tengo una Haga. ¿Dónde está el vaso? ¿Un tonto? ¿Un tonto cálculo? ¿Un tonto? ¿Un tonto? Ah, la haga ha en la copa. ¡Energidista! Seguir mucho. ¿Puedo ser el vaso? ¡Hasta 800 pesos! ¡A ver si! ¡Ay de la! ¡Ay de la! El petón es muy bonito ¿Está bonito? ¿Está bonito? Ah es poblano Dulce de jamoncillo, tortita de Santa Clara, de camote, dulce de borrachito, macarrón, mole ¿Mole? ¿Quieres un mole? Sí ¿Este de qué es, perdón? Este es de limón El de limón es de limón ¿De limón? De mole Ah, de mole. ¿Este el blanco? Ah, ok, ok Gracias Este es de mole Delí El la dole mole Una vez más violencia ¿V secta? Increíste ¿Es bueno? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Sos! ¡Masito! 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 Está bien rico, ¿no? ¡No! ¡Masito! ¡Masito! ¡Caramel! ¡Masito! ¡Masito! ¡Estoy bien rico! No, 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 ¿cómo crees? ¡Gracias! ¡No! ¡Muy apoblita! Sí, la micha de... ¿Le van a cambiar el nombre? ¡Corazón poblano! ¿Le van a cambiar el nombre? ¡Corazón poblano! ¡Y siempre va a estar aquí, ¿verdad? ¡Ah, bueno! ¡Va a cambiar corazón poblano! ¡Vengan a visitar aquí en Puebla! ¡La micha! ¡Muy rica! Nos invitó una suscriptora ¡Ah! No sabía que nos podía encontrar hasta Puebla Nos invitó este Pero... No, no es por invitarnos Es que la verdad sí está muy rica Tiene su sabor muy tradicional Este es mole No podía imaginar en qué sabor Pero la verdad súper rica Y también dice que... Manejan el sabor de fruta de temporada Y ahora también este... ¡Fashion Frut! ¿No se llama este? ¡Ah! También está bien rica Juanso también está comiendo Mi hermano también está comiendo Bueno, visiten aquí La verdad está muy rica Bueno, seguimos Seguimos a viajar Mi hermano ahora quiere un café ¿Se hace un café? ¿Sos no le sends? ¿Era de los bebés? Sí ¿Cárea? ¿Cómo está? Mario de Artista Aquí es el barrio de Artista Aquí nos llaman el barrio de Artista ¿Mi barrio de Artista? Yo estoy aquí te dijeron ¿Qué es el barrio de Artistas? Aquí es el barrio de Artista Aquí es el barrio de Artista Aquí venimos a tomar café y nos encontramos un lugar super padre, se llama barrio de artista, está al lado de mercado, carián, muy muy bonito aquí. ¿Qué? La cosa es que es un poco de gato. Creo que es el color de gato. Yo también lo he dejado. Un poco más de gato. ¿Puedo hacer mi gato? No, me parece que me haces un gato. ¿Puedo hacer mi gato? ¿Puedo hacer mi gato? ¿Puedo hacer mi gato? ¿Puedo hacer mi gato? Creo que puedo vivir aquí. Muy feliz. De su gato. cambió el ambiente, muy mucho. ¿Quieres vivir aquí? En serio, todavía me falta Oaxaca por eso tengo que decidir dónde voy a vivir, pero a lo mejor voy a elegir entre Puebla y Oaxaca. En serio no, es que es un ambiente... ¡Ay no! ¿Cuántas bolsas traemos ya? Quiero comprar uno para él, dice que le gusta mucho de este... ¿Ese estilo? Aquí hay, mira. Dice mi hermano que no quiere ir mañana. ¿No quiere ir mañana? Oaxaca también es muy bonito. Dice que como nunca se abre, aunque venimos muchas veces. Oaxaca es un día de hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, realmente muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es muy bien! ¿Cómo cómo sabías este sitio aquí? ¡Muy bien! ¡Es un lugar de la ciudad! ¡Es un lugar de la ciudad! ¡Cathedral, ¿Igles? ¡Es un lugar de la ciudad! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque no te vayas a ver! ¡Vamos a ver! El Palacio Municipal Se me hace Sí Como ayuntamiento tan bonito y elegante Dice Mapping Meizando Aquí aольно ¡Vamos a ver! Se hable en México ¡Vamos a ver! ¡No puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver este autobús Aquí te explican todo lo de puebla, a lo mejor la historia y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes? 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 ¿Te recomendamos probarlos? ¿Es algo que no te puedes perder? ¿A tu derecha se extiende? ¿A tu derecha se extiende? Después de comer la cena ¿Puedes? ¿Como churros? Y elote ¿Sí? Cambiaron espadas Aquí incorporan anticuarios e tiendas de muebles rústicos elaborados por artesanos cubianos En Aguatín significa del otro lado del río En el siglo XVI la ciudad concebió las manzanas de este barrio a algunos naturales de Tlaxcala Quien se dedicaron al trabajo de la forja en Yunque y Faragua Es uno de los más antiguos en la ciudad de Puebla ¿Molotes? ¿Pelones? ¿Cuál era lo que te dije? Chalupas, aquí venden chalupas ¿Quieres de queso? De queso por favor ¿Quieres probar este? Sí ¿Me da uno de queso y uno de queso? Este es chicharro De chicharrón Ah, es chicharrón ¿Qué es chicharrón? ¿Qué es chicharrón? Ah, bueno Sí, bueno A ver Gracias Te��라고요 Chicharrón Un tema Puebla Un tema 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 ¿Puedes comer un limón? ¿Es rico, hijo? ¿Le damos una mordida? ¿Dame? ¿Se hace trabajar un limón? ¿C Tingasla un doctor? ¿ magical que tiene una communicating, Record? ¿Bueno? ¿Hibir la consumers? ¿시에重oda una café? ¿ Pulidoог Tarot de la Changema? ¿Por qué? Bu Bronx. ¿Puedo hacer unoutequ feu? ¿시 que losências de Freundas ponemos hay las K Memas? ¿Puedes ir haciendo Southeast Asia? Te y conlempar. ¿S crees con gleicha? es que te gusta es que es muy buro es muy buro pero no me gusta ¿es que es que sea sudor de las cálidas? si es difícil que me digas si es un barato de labas ese barato es muy bueno o sea es rica Es tan rico, pero no tienen algún sabor especial. Los Churros. Pero hay mucha milagrosa. Es Churros. Churrosa es demasiado ll爛. Churrosa es demasiado llavado. Aquí hay un sabor sea de calor. Churrosa de chocolate es limpiado. Es de maravilloso si está me gustando élo. Pero si le gustaba eso, yo le gustaba así comoaliné. Churrosa es demasiado llave. Sí, era muy caro. El chocolate glaseado valía 15 pesos y el normal 8 pesos. Pero casi dos veces más caro, pero nomás está bien frío con jarabe y eso. Pues se me hace que es nada más por nombre, ¿no? Creo que sí, solo es popular. Ahora vamos a regresar a casa porque Hansel ahora está muriendo de frío. Ya no tenemos mano, de hecho queríamos comer callejera. Pero también andamos congelados. Hace mucho frío. Hace mucho frío, por eso mejor regresamos a casa. Ya vimos más o menos Puebla, muy bonito. Algún futuro cercano voy a moverme de aquí. Yo también. ¿Sí? ¿Rico? ¡Rico! A lo mejor es chocolate de aquí, ¿no? Es muy bonito la verdad. Es una ciudad muy bonita. Tiene muchas cosas La verdad ahorita que veníamos Como regresamos en Uber aquí Donde nos quedamos para dormir El señor me venía diciendo De muchos lugares que tiene aquí Puebla Para visitar La verdad creo que no visitamos ninguno De lo que nos dijo ninguno Porque pues solamente Nosotros visitamos otros pueblitos Pero él me mencionó muchos museos Y muchos lugares Pues turísticos aquí de Puebla Y pues De modo creo que tenemos que regresar Otra ocasión Para conocer Únicamente Puebla Puebla centro Puebla Se me hace que Puro la ciudad Para disfrutar tranquilamente Totalmente La ciudad de Puebla Necesitaría unas dos semanas O alrededor de Pueblo Mágico y todo Se me hace que como unas Unas semanas más Total tres semanas mínimo Creo que sí Me sentí así Cuando vi el centro de Puebla No manches Cada calle Demasiado bonito Cada calle Está bien bonito Y también la gente Super amable Comida demasiado rica En serio No quiero irme de aquí La verdad Me encanta Por eso Vamos a regresar Otra vez Vamos a dejar Algunas cosillas Para regresar Para otro viaje Bueno Entonces Adiós Puebla Bye Y nos vemos En Oaxaca Sромos de Puebla Sромos de Puebla Sромos de Puebla Gracias por ver el video.